Muy buenas mis soldados y bienvenidos, bienvenidos al primer vídeo de Horizon Forbidden West Tengo unas ganas impresionantes de jugar esto con vosotros, así que vamos a comenzar ahora mismito Jugué la primera entrega, me fascinó, un juegazo y va a ser la primera vez que voy a jugar esto Y con vosotros encima, así que estoy en Playstation 4 porque no tengo otra Playstation No es ni siquiera la Pro, es una Playstation normal, no sé cómo se va a ver en el vídeo Pero espero que se vea bien y se escuche bien, claro, creo que voy a bajar un poco el volumen Porque se va a escuchar demasiado Vale, español, sí, víctima de voces, sí Siempre me gusta darle un poquito de contraste, a ver Así está bien Porque no me gusta que se vea todo apagado, me gusta mucho el contraste Y vamos a empezar Uff, qué ganas tenía de jugar esto Voy a jugar hasta que... Buah, me voy a callar Ahí, escenas de la primera entrega Horizonte Rodaun Si queréis que os traiga la primera entrega, reventad el vídeo likes Descubrí que la vida solo se salvó gracias a un milagro tecnológico Siro Tor Un sistema de terraformación con nueve funciones subordinadas Cada una tenía una tarea para lograr que leería el que fue la Tierra Volviendo a reverdecerlo Bajo los cuidados De las máquinas Y a su lado Descubrí el secreto más profundo de todos El secreto De su nacimiento Que ella es un clon de Elizabeth Sobreck La creadora de Sidodon Nació para impedir otra extinción Impresionante Una señal misteriosa de origen desconocido Dotó de conciencia Y con un poco de ayuda mía Ella prevaleció en una gran batalla en la ciudad de Meridian Conviéndose en la campeona de toda la humanidad Pero por muy útil que haya sido Ahora Debo dejarme atrás Mientras se recompone lo que destruyó Yo he descubierto algo Hostia Es el preludio de la destrucción Y de una oportunidad Buah Vale, vamos a empezar con unos cuantos ajustes A ver Exploración Explora el mundo sin indicaciones apenas Operar Vale Guiado A mi me gusta Marcador de ruta Explora el mundo sin De forma dinámica Para que te ayuden a desplazarte Hacia la ubicación del punto de derrota Vale, así Exploración supongo Del hut Ajusta el nivel Vale Decide si aparecerán mensajes Que te recuerden Como usar habilidades y armas Y lidiar con enemigos y demás Vale Informativa Relentización de la rueda de armas Vale Lento Así está bien Buah Escuchad Espero que se esté escuchando bien Voy a subir un poco el volumen Espero que se esté escuchando bien Porque la música es impresionante Copiloto Vale, está perfecto Nueva partida Para empezar Normal Los iconos Vale Guiado Y si eso Luego lo cambiamos A Exploración Vamos a empezar Autogrado Se activará regularmente Mientras vas avanzando en las misiones En las hogueras Recordad que en el anterior juego Para guardar Tenías que ir a una hoguera A hacer un guardado rápido O guardado manual Vamos a ver que tal Uy, que ganas Uff Continuar Mira, que bonito se ve Por Dios Recuerda que estoy en Playstation 4 Así que no se verá tan bien Como en Playstation 5 Pero es una pasada Los cuellilargos Que eran atalayas A las que había que subir Para desbloquear Parte del mapa Para poder verlo completamente La tempestad ¿Cómo que asco le tenía a esos bichos? Vibra al mando y todo La gente sufre Pronto Morirán de hambre Yo creo que a lo mejor La Play está jodiendo un poco el audio Porque tengo tu código genético Pronto alcanzaremos el punto de no retorno Y después Extinción Llevo meses buscando lo que necesito Una copia de Gaia La IA que diseñaste para controlar el sistema Pero cada pista que creo encontrar Se queda en nada Que bonito se ve Tengo el mismo sueño Camino bajo un brillante cielo nocturno Por un campo de flores Y cuando llego Al centro ¿Estás ahí, Elizabeth? Buah Impresionante Esperándome Aunque lleves muerta Desde hace mil años Eres lo más parecido Que he tenido a una madre Por un momento Me siento completa Pero es efímero Siempre me quedo, ¿sabes? Recordad que es en el colgante Del final del anterior Espero que se esté escuchando bien Y no se escuche solo Sufriendo Como un jet privado Haré lo que sea Haré lo que sea por conseguirla Lo prometo ¡Hostia! ¡Hombre! Barba Que me hacía esta barba y todo Pero si es algo La redentora de mi vida No olvida de los malos Sabes que no me gusta Que me llamen así Considéralo Un castigo Por abandonarnos La noche en que vencimos a otros Crecí siendo una parida ¿Recuerdas? No me van las vistas Sí Pero esa era en tu Eso digo Bueno ¿Qué hay que hacer? Será urgente si te fuiste dando prisa ¿Adentrarnos en ruinas antiguas? ¿O quizá tenga algo que ver con la juan? Las dos, en realidad Pero... Debería... Que bien se ve Después de que ayudaras a los Nora Y a mi familia Juré ayudarte En lo que fuera La voy a pegar aquí Con una larga Está bien Pero si vas a acompañarme Tendrás que ver Lo que yo veo Un foco Ah, sabe lo que es Puedo tener tu segunda visión Te daré otro Te diré Cómo copiar los datos ¿Datos? La información Del dispositivo No hay mucho que explicar Pero tendré que hacerlo Sobre la marcha ¿Recordáis que eso nos daba Como una segunda visión? Como él lo ha llamado En el cual Nos daban detalles De cualquier No de cualquier cosa Sino de todo Nos daban pistas Nos ayudaba a rastrear cosas Los puntos débiles De las máquinas Una pasada He subido un poco Del volumen Del juego ¿Vamos? ¿Vamos? Vale, veamos Nos podemos mover A ver Esto es ataque Supongo que esto será El ataque Potente No sé qué estoy haciendo Supongo que un ataque Cargado potente Vale Recordemos que se puede correr así Recoger arbustos Ahora para arriba Para curarnos Vale Recojamos más plantas De estas por el camino Vale Ok Bien pensado Vale Este botón es para El foco Me estoy acordando bastante De la De la primera entrega Vale Mira cómo se mueve la cámara Mira Qué bonito Se ve Qué pasada El ambiente La zona Con esto se saltaba Con esto Se daban Volteretas Recogemos La plaga Aquí Ahí Mira Justo la plaga La plaga Enferta todas las plantas Y las cambia Como siga propagándose No quejará nada Por eso hay que hacer algo Aquellas ruinas Son nuestro destino Vale Tenemos que ir hacia allá Hay maneras de bajar Si podemos avalanzarlos Tíralos No vamos a la Nada La copia Bueno Es una Illa Es difícil De explicar Son como Unas instrucciones Que pueden salvar El mundo Vale Vamos a aprender Cómo nadar Este botón Es para sumergirnos Esto es para dar Un impulso Vamos a Registrar Coger Totem Nos sumergimos A ver Si hay algo Más Nada más Ok Salimos Mira que bien se ve La ropa se ha mojado Y todo Recibemos daño Ah Supongo que al estar encima De la placa recibes daño Encima me vibra el mando Esto lo podemos subir Si Vale Supongo que esto era una Tirolina Tirolina Si es Tirolina Examinad Eh Otro Más daño No la examinamos Rápido Hostia Los bichos por ahí Vale Vale No tenemos flechas No tenemos flechas Tenemos los objetos para pegar La cámara se mueve un poco rápido Para mi gusto Pero bueno Supongo que se puede arreglar La sensibilidad de la cámara ¿Cuántos flechazos tiene esa máquina? Miremos más de cerca Bajo un poquito el volumen Vale Examinar Ué Menudo baño ¿Han habido esta máquina hace poco? ¿Quién más vendría? No lo sé Pero convendría fabricar unas flechas Podría haber problemas Hay madera junto al arroyo Vale Vamos a ver Madera por aquí En fin Creemos unas flechas Vaya Parece que el mando Eh Hace ruido Mientras Hacemos esto A ver Vamos a recoger Todo lo posible Más plantas Parece que aquí hay cosas Rápido Sube Uff Por poco Vale R1 Y crear Vale Vale Tiene bastante corriente esto Mira aquí hay más madera Para mí Para mí Y todo para mí Vale Tenemos que venir aquí Hay una escalera Hago bien Para esto Nada que una flecha No puede Sí Vale Subimos Mira como Los pies Cuadran Y todos los Los peldaños Para mí Por la diosa ¿Qué era este lugar? No lo sé La transmisión Digo El mensaje Que encontré No decía nada Solo que podía Ver una copia Ay no, un zorro Pobrecito ¿Qué es esto? Ojo Ojo de metal de los antiguos A lo mejor Es morado, si servirá para algo Y si no pues se vende Tenemos aquí unas cuantas ramitas Un montón de madera Entonces ¿Se puede abrir? No se puede Todo esto Pues me lo llevo todo ¿Aquí por aquí hay algo? Nada A ver si se puede abrir por aquí delante No, no tiene pinta Cuidado con la plaga Que nos hace daño Más objetos Pimiento de espina dorada Espina dorada, vale Para algo servirá A ver si este No se puede Ahora revisamos ese coche No se puede Y a ver por detrás No se puede Aquí hay otro Hay una planta aquí Pa Y se puede Vale O sea Los que tienen este diseño Se pueden abrir Eh, pues está bien Este lo hemos revisado Mira Cosita Cosita gratis Todo para nosotros Más madera por aquí Que los materiales Nos acabarán faltando En el futuro Ya conocemos este juego Ey Esos bichos Parecen Parecen vigías Pero Licitos ¿Cómo lo hacemos? El foco nos ayudará Escanearemos la máquina Antes de pasar al ataque Mantén esto Para escanear Vale ¿Ves que hay piezas que brillan? Son sus puntos débiles Bien Venga Concéntrate Listo ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Ven aquí! Toma ataque silencioso Quería matarte De un golpe En la frente Pero no pasa nada Vale Nos mantenemos agachados ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sabe todo eso Lee los datos De la máquina Como un cazador Que estudia su presa Y ahora Recogemos materiales Después de la Conmoción Por mi partida ¿Qué hicieron Los demás? Bueno Al acabar los festejos El madre Se llevó a los demás A la tierra De los mamás Vale Perfecto Un juegazo Encuentro Una entrada De las ruinas antiguas Ok Otra escalera Hay que darle al cierre Vamos allá Subimos Nos agachamos Veamos Sí Ya sabemos Lo de exprintar Ah vale Ahí ya hemos estado Si exprintamos Y nos agachamos Hacemos aquí Con este A ver Aquí no hay nada ¿Qué hacen Con una copia De Gaia? Pues Nos están pidiendo Que nos registre Vamos Rápido Registre Por favor Espere Identificación Acceso De negado Por favor Espere A que el personal Le atienda Doctora Si Pues me lo salto Un objetito Por aquí A ver No se puede ir A la parte Inferior Por aquí Vamos a llegar No se que son Todos esos puntos Pero bueno Quien dejara esto Aquí Pudo haber Matado Esas máquinas De antes ¿Y dónde está Ahora? Vale Más objetos Y continuamos avanzando Si os está gustando Esa peste Dadle like Y suscribíos Al canal Porque esto Lo merece Madre mía Madre mía Alasó Y luego Atravesó El muro Habría Que mirar Los escombros De ese hueco Eh Objetitos Espérate un momento Anda Mira Examinamos Vale Vale A ver A ver que tiene Es una especie De prototipo Oseram Creo Parece que el gancho Puede agarrarse A cosas Con el mecanismo Se arrastra Parece averiada Pero quizá Podamos repararla Enganchar los restos Y tirar Quizá funcione Con el foco Buscaremos En el campamento Algo con lo que Reparar la herramienta Herramientas Veamos Mi foco He detectado Unas cosas Que habría Que mirar Justo aquí Acabo de estar Pobrecito El ácido Traspasó Su armadura Y allí hay otra cosa Una pieza De máquina Ayudará Con el mecanismo Vale Y aquí Hay que mirar Mochila Y no hay Nada más Cable de máquina Mejor que una Prisa Bueno Ya tengo lo necesario Para reparar La herramienta O quizá Para crear Algo mejor Usa este banco De trabajo Ah bueno Pues el banco De aquí abajo Vale Legendario Te dan un objeto Legendario Desde el principio Perfecto Ya está El Garfio Está listo Probémoslo Con los escombros Hostia Vale Con estos escombros Aquí Garfio es una herramienta Versante Con un patrón De rejilla Vale Mantén pulsado L2 Y pulsa Triángulo Vale Ahí me lo marca Vale Ahora lo veo Las rejillas son esto Y esto de aquí Vale Tengo que mantener R2 Y ángulo R2 Y parece que hay que Mantener pulsado Todo el momento Todo el momento Perfecto O sea Tenemos una nueva herramienta Vamos a activar la consola Vamos a ver R2 R2 Buenos días Soy Oswald Dalga Y es para mí Un placer Presentaros Mejor escaneo Far Zenit Olvidad lo que queréis Saber de nosotros Nuestro objetivo Es sencillo Nosotros apuntamos A las estrellas Aunque para ello Tengamos que cruzar 8,6 años Luz en el espacio Por favor Continuad Al auditorio Allí revelaremos Nuestros planes Vale Entonces hay que Mantener pulsado Ya lo averiguaremos No sé Yo no veo nada Eh Ahí hay algo Debería poder subir allí Voy a agarrarte Determinando los puntos Del entorno Pulsa y salta X Para engancharte A los puntos Agarre Vale Perfecto Ha funcionado Para que se sube Por ahí Lástima Que solo tengamos Uno Te buscaré Una manera De subir Se puede subir Ahí Y por aquí No hay nada No Vale Y si Vale Al cuadrado Para dejarse caer Ahora hay que sprintar Y dar un salto largo Uy Madre mía Vale Debo bajarle La escalera Vamos a ver Uy Mierda Eh Si Una pasada Eh Es que no iba a llegar ahí Si no Lo cogía Saltando Vale Entonces con el gancho Podemos también tirar Gracias También podemos empujar Cosas así Vale Ponimos la puerta Que bonito Por Dios Una pasada de juego Dios mío Humanos Homo sapiens Nosotros Siempre sobrepasamos Los límites Como exploradores Pioneros Vanguardistas Y ahora Farcenit Da el siguiente salto Hacia el futuro Por eso Os anunciamos Que hemos resucitado La odyssey Aquello que los gobiernos Abandonaron en órbita Farcenit Lo hará realidad En menos de una década Y solo es el principio Cuando la nave Este terminada Enviaremos la odyssey Y a su tripula fiel A donde nunca Se ha llegado Al sistema de exilio Allí crearemos La primera colonia Fuera de la tierra La odyssey Puede tardar 300 años En llegar Pero cuando Alcemos la vista Al cielo Sabremos Que sigue Su camino Y como dijo Nuestro fundador El difunto Peter Sin bumpe La verdadera Inmortalidad Reside En Datos dañados Y Reproducción Para Reside En Ser Tú mismo Surcaban Las estrellas Pues Pues Sí Algo así Esa nave La odyssey Jamás aterrizó En aquella estrella Algo fue mal Y explotó Uy eso No me suena Por eso Elizabeth Les dio una copia De Gaia Para su colonia Error Archivo Presentación Pública Dañado Archivo Recrutamiento Disponible ¿Desea reactivarlo? Lo normal Una persona Cualquiera Dice Sí Reactívalo Pon este Que quiero verlo Ya conocemos Los pronósticos Inestabilidad Económica Nuevas Pandemias IA Descontroladas ¿Cuánto queda Para que otra Catástrofe Suponga un peligro Inaceptable Para la élite Del mundo En Farcele Creemos que es preciso Huir de lo inevitable Por eso apuntamos A las estrellas Ya habéis visto Lo que tenemos aquí Una infraestructura Que sirva Para la construcción De la Odyssey Un centro de datos Puntero Que facilita Avances tecnológicos A gran velocidad Y ya sabéis Cómo gestionamos Nuestra imagen Pública Invertid En nosotros Reclamad Vuestro lugar En la Odyssey Preservad Vuestro modo De vida Más allá De las preocupaciones Terrestres Resultaron Con lo del fin Del mundo Aunque no lo sabían Aún Así que Todo lo que dijeron Sobre el futuro De la humanidad Era mentira A esa gente Solo le interesaba Salvar su vellejo Pues no le salió Bien Ese Oswald Habló De un centro De datos Las persianas Abre las persianas Y sube A la ventana Debería Debería Estar Es que Qué maravilla Vale Vamos a ir Dejándolos Por aquí Vamos a dejarlo Por aquí Todavía estamos Cállate ya ¿No? Espero que os haya gustado Todavía estamos En el prólogo Después de Treinta y pico minutos Podemos cruzar el río Por aquí Que sí Encontraremos el modo Sigamos Que sí Nos vemos En el próximo vídeo En el próximo capítulo Recordad Suscribiros al canal Si queréis ver más Dadle like Y comentad Abajo Si queréis más vídeos Así Yo voy a hacer la serie Y si al final No os gusta Pues lo juego por mí mismo Yo este juego Me lo voy a pasar Intero Lo voy a hacer No el cien por cien Creo Porque no me va a dar tiempo Y porque A lo mejor Me quedo en el noventa y nueve Pero Dad por seguro Que voy a hacer Todo lo que pueda posible Así que Nos vemos en el próximo Seguramente Subiré Uno Unos pocos vídeos A la semana de esto Yo creo que Desgraciadamente Hasta el lunes No puedo grabar Esto Vale Estamos a Viernes Hasta el lunes No puedo grabarlo Así que seguramente Lo tendréis Os saldría este vídeo En el sábado Hoy sale el juego En cuanto me he despertado He ido a por él Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!